Ya no van a poder retrogradar. Por eso estoy contento, estoy tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza. Además, ¿qué vale un presidente, qué vale una autoridad sin apoyo popular? Es una hoja seca. Esa es la pura formalidad. Es un florero, es un adorno, un presidente sin consenso, sin el apoyo del pueblo. Entonces, ya nada más aclarar eso, que conste, que lo propuse, ayer votaron en la coordinación política del Senado, no quisieron algunos partidos, no los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores no quisieron. Ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que vean qué partidos fueron los que rechazaron la propuesta.